Bienvenidos al programa de la técnica presentado por Wolfgang Rudolf. Les extiendo una calurosa bienvenida. Hoy hablaremos de la rugosidad. Pero cuando hablamos de la rugosidad, ¿a qué nos referimos? Cuando hablo de la rugosidad me refiero a la rugosidad que tiene un determinado material. La pregunta es, ¿por qué debo conocer la rugosidad de un objeto? ¿Qué rugosidad puede o debe tener un material? ¿O cuán liso debo fabricar un determinado material? Imagínese por un momento que es invierno y se resbala. Está sobre una escalera de piedras. Estas no deben ser lisas. O en la ducha, cuando el plato de ducha está mojado, tampoco es bueno que la superficie sea lisa. Más bien, debe ser rugosa para que uno no se resbale. Pongamos el caso contrario, donde sí es necesario tener una superficie lisa. Imagínese el motor de su coche. Este tiene cojinetes conectados al cigüeñal y el árbol de levas. Estas piezas tienen que ser muy lisas. Cuanto más lisas sean, menos fricción tendrán. Y cuanta menos fricción haya, menor será el desgaste. El motor hará menos ruido. Esta es una de las razones. Pero existen más. Ahora, pensemos por un momento en la palabra rugosidad. La definición de esta palabra no es algo tan sencillo. He traído un cartón ondulado. Mírelo. Esto es un cartón ondulado. Este ejemplo cojea, pues. Observamos la rugosidad en estas hendiduras. Lo suyo sería que tuviera hendiduras en horizontal y vertical y con diferentes alturas. Así es como se ve un material en su estructura. Pero aquí observamos que esta superficie es bastante rugosa. Aún si este ejemplo se sale fuera del campo de definición. Aquí tenemos otras cosas. He traído otros objetos. Por ejemplo, esta lámina. Se trata de un espejo de Fresnel. Si ahora tocamos la superficie con esto, entonces se generan tonos. ¿Por qué? Porque esta superficie tiene hendiduras. Las hendiduras son un caso especial en el campo de la rugosidad. Y si ahora observamos estas láminas, no son láminas normales, sino más bien láminas lenticulares, con las que se consiguen imágenes en 3D. Escuche, por favor. Y lo repetimos. Escuchamos una diferencia en el tono de sonido, lo que nos hace comprender que la cantidad de hendiduras es mayor en esta lámina. Escuchémoslo ahora en mi teléfono. No escucha nada. ¿Por qué? Porque esta superficie tiene una rugosidad muy baja. Es muy, muy lisa. Y esto es lo que justamente necesitamos en muchos campos de la técnica y lo que debemos poder medir. Debemos, por ejemplo, saber si una superficie cumple con los requisitos. Como dije anteriormente, por ejemplo, con un cojinete. Claro, también puedo usar el dedo como sistema de medición comparativo. Si uso mi dedo, puedo medir en esta superficie. Mido y detecto. Aquí no percibo casi nada. Y aquí no percibo nada en absoluto. Para mí es una superficie lisa. Es por ello que necesitamos equipos con una alta reproducibilidad que permitan medir la rugosidad de una superficie. Y es esta clase de equipos que he analizado y que les presentaré. El PCR-T11 es el equipo que tengo encima de la mesa. Obsérvelo. Es pequeño y manejable, a pesar de que se trata de un equipo de alta calidad. En la parte superior encontramos una conexión USB que sirve para cargar el acumulador y al lado la tecla de inicio. En la parte posterior encontramos una tabla que nos sirve para realizar ajustes y que nos ayuda a reflexionar en los parámetros que puedo usar y puedo ajustar. Ahora pongo el equipo en marcha. Lo que me aparece en la pantalla son los últimos valores ajustados. Aquí tenemos la unidad RA y Lambda. En este caso, Lambda 1 y 0 micrómetros. También me indica la carga del acumulador. Ahora ya está listo para medir. Por supuesto, ahora pudiera cambiar los parámetros que deseo medir, o mejor dicho, los parámetros que deseo ver en pantalla. Ahora posiciono el equipo después de haber abierto la tapa. Aquí es donde está el palpador, una pieza muy sensible. Este integra un diamante con un diámetro de palpación de 10 micrómetros. El equipo también me indica dónde realiza la medición. En la parte frontal inferior vemos dos flechas. Aquí es donde mide. Bien, lo posiciono aquí encima. Pulso la tecla Start y debo esperar unos 6 segundos. Ahora, lo que hace es un recorrido para leer los valores. Dicho de otra forma, lo que hace es medir los picos de altura del objeto. Una vez terminado, indicará inmediatamente el valor en pantalla. Como habrá escuchado, acaba de emitir un sonido. Y ahora observamos que tenemos una rugosidad de 2,16 micrómetros según la unidad RA. Esto nos hace entender que aunque ante nuestros ojos parezca igual, el equipo sí reconoce diferencias. Voy a retirar mis manos de la mesa, pues cualquier vibración falsificaría la medición. Y esto nos lleva al siguiente tema. Equipos como estos se deben comprobar regularmente. Es posible calibrarlo uno mismo y por supuesto lo puede enviar a calibrar. Acaba de finalizar. Y mire, hay una diferencia considerable. Este otro papel, que se asemeja mucho al anterior, tiene una rugosidad de solo 0,42 micrómetros. Por otro lado, estas son las cosas que se incluyen. Aquí tenemos el patrón de calibración. Se trata de esta parte. No es bueno tocarlo que reciba golpe alguno. No sé si la cámara lo captará. Pero aquí podemos leer el valor que debe indicar el rugosímetro. En este caso, 1,57 micrómetros. Si lo situamos aquí encima y en caso que no lo indique, entonces lo puede recalibrar. Entra en el menú de calibración usando para allá las teclas con las flechas. Pues es muy sencillo. Bien. Un equipo con el que puede medir de forma sencilla, rápida y precisa la rugosidad de una superficie. ¿Sabe lo que es un nanómetro? Bueno, un milímetro es la milésima parte de un metro. Un micrómetro es la milésima parte de un milímetro. Y el nanómetro sería la milésima parte del micrómetro. Esta es la resolución que tiene este equipo, el rugosímetro PCE RT1200. O mejor dicho, la resolución que puede medir. Aquí encontramos el palpador con un cabizal de diamante que tiene un diámetro de 5 micrómetros. El palpador hace un recorrido encima de la pieza. Normalmente está protegido por este capuchón. Está atornillado aquí. En realidad, debo decir que la protección está siempre aquí. La razón es evitar que se dañe el palpador por si se tiene un descuido. Lo voy a quitar a propósito, pero por favor, usted no lo haga. Lo hago para que pueda ver mejor cómo se mueve y cómo trabaja. Bien. Una vez que he parametrado el equipo, usando las teclas en la parte frontal, lo puedo situar aquí encima y pulsar la tecla de inicio. Hay que esperar un breve momento. Como puede observar, el palpador hace un recorrido. Estamos midiendo RA, RZ, RT y RQ, es decir, la irregularidad cuadrada de la superficie. Bien, está terminando con la medición. Los valores se mostrarán inmediatamente en pantalla. En el menú puedo ver el valor con la unidad correspondiente. Ahora podrá ver en pantalla la rugosidad de este ensayo. Con este palpador puede acceder a medir en orificios o en tubos, o también en superficies irregulares. Si, por ejemplo, mido la rugosidad del estuche del palpador y si pongo el rugosímetro aquí, esto no funciona. Para ello disponemos en la parte izquierda la escala que me indica si tengo la distancia adecuada entre el ensayo y el objeto a medir. Y en este lado tenemos un pie ajustable. Si lo sitúo aquí y bajo el pie, aflojando estos tornillos, entonces podré situar el equipo correctamente para que el palpador esté en la posición correcta. Lo vuelvo a apretar y ahora podré medir libre de vibraciones. Bien, ahora tengo la posibilidad de recalibrar el equipo, aunque tenga presente que el equipo ya se envía calibrado. Aquí, en este estuche, se encuentra un patrón de rugosidad con un valor RA de 2,24 micrómetros. Si lo comprueba con este patrón y ve una diferencia, entonces lo podrá recalibrar y ajustar. Esto es todo. Hablamos pues de un medidor de alta precisión. Con este equipo puede medir hasta 10 micrómetros con una resolución de un nanómetro. Tengo en mis manos el medidor de rugosidad PCE-RT2200. Es un multitalento. Detecta 14 parámetros. Los memoriza y los puede transferir a un PC para su análisis posterior. O también puede imprimirlos. Puede ver en la parte lateral de este equipo las conexiones. En esta parte, también puede colocarle un pie regulable. Esto es necesario para ensayos con diferentes alturas. Este pie se coloca aquí. Y aquí es donde se introduce el cabezal o palpador. Como ve, viene bien protegido en este estuche. El palpador integra un diamante con 5 micrómetros de diámetro en la punta. Este, se introduce aquí, tiene dos guías laterales, lo que facilita mucho la conexión. Si es posible, sujételo en la parte trasera y no en la parte delantera. Y en la parte delantera se coloca normalmente esta protección. Este es su aspecto, pero no lo atornillaré para que ustedes puedan observar mejor lo que hace el sensor. Bueno, eso es todo. El equipo integra un acumulador que he cargado previamente. Ahora, enciendo el aparato. Como observa, la pantalla es de fácil lectura. Ahora realiza una autocomprobación. Y ahora está listo para medir. Por supuesto, puedo ajustar diferentes parámetros. Por ejemplo, en la parte superior izquierda se indica que mide en RA. Al lado, encontramos el lambda. También aquí tengo diferentes opciones. A la derecha, el símbolo de carga. En el centro, está el valor de 0,0 micrómetros. En la parte inferior encontramos diferentes filtros que puedo seleccionar. Pero tenemos algo más. El palpador debe tener una distancia definida con relación al ensayo. Y si el palpador estuviese inclinado o si la altura de ensayo fuera diferente, lo debe regular. Para ello, dispongo de este pie que lo puedo atornillar en este lateral. Esto me permite regular la altura, lo que significa que lo puedo adaptar en el ángulo. Demostraré la importancia de este asunto. Aquí abajo tengo una tecla. Si la presiono, entonces me aparece en pantalla una escala. En esta escala, la flecha está abajo del todo. Claro, ahora lo sostengo en mis manos. Pero si ahora lo coloco sobre una superficie llana, aquí, sobre esta hoja de papel, entonces, la flecha se sitúa sobre el 0. Si ahora ajusto el pie situado en el lateral, entonces la flecha se mueve hacia el 0. Esto es lo que puedo ajustar con el pie. Y solo entonces, obtendré resultados con sentido irreproducibles de la rugosidad de la superficie. Si cojo un objeto más alto, por ejemplo esto, que es el patrón de rugosidad que se incluye en el envío. Si sitúo el equipo encima, obviamente así no funciona. Esta altura también la puedo igualar con el pie. Y ahora la flecha desciende a 0. Aunque si lo coloco así, entonces realizaré un ensayo óptimo. Si ahora realizo una medición, voy a colocarlo sobre la hoja de papel. Ahora lo tengo bien. Ahora deseo realizar la medición y lo pongo en marcha. Entonces tardará unos segundos hasta que el palpador haya realizado el recorrido. Observamos con detalle cómo el cabezal se mueve muy lentamente en pasos pequeños. Una vez que haya concluido, me indicará inmediatamente el valor en pantalla. Y ese resultado, aquí lo tenemos. Lo que vemos lo puedo almacenar pulsando para ello en la tecla que tiene el símbolo de un disquete. Ahora está guardado en la memoria. Obviamente, también puedo recuperar tales datos en pantalla. Aquí observo todos los parámetros medidos. Y como puedo observar, vemos los 14 parámetros que comenté al inicio. Todo esto lo puedo imprimir. Incluso puedo definir en el menú qué parámetros deseo imprimir. También tengo la posibilidad que me genere un gráfico en pantalla. Aquí vemos la curva. Hablamos pues de un equipo universal con el que podrá realizar in situ mediciones de alta precisión. Mediciones que podrá analizar al momento, pero que también puede almacenar y transferir al PC para un análisis posterior. Tengo aquí tres equipos para medir la rugosidad técnica. Primeramente, el RT11 de la casa PC. Es un equipo pequeño, manejable y preciso. Se envía, al igual que los demás equipos, en un maletín con su fuente de alimentación, sus instrucciones de uso y su patrón de rugosidad. Un equipo que hasta podrá llevar consigo en un bolsillo, siempre que no tenga nada más ahí dentro. El siguiente equipo es el rugosímetro PC-RT1200. Un equipo que es también portátil. Un equipo con una altísima precisión, en un rango hasta 10 micrómetros y una resolución de 1 nanómetro. Dispone de muchos parámetros de ajuste. Hablamos de un equipo muy flexible, que permite medir diferentes objetos, ya que puede ajustar la altura. Lo mismo sucede con el último equipo. Hablamos del PC-RT2200. Este equipo también se puede ajustar en la altura gracias a un pie que se le puede ajustar. Dispone además de un nivel interno, que indica si el cabezal está bien ajustado. El equipo puede adquirir hasta 14 parámetros con una sola medición. Lo puede almacenar, editar y presentar gráficamente. Ahora, usted pudiera indicar cuáles son sus necesidades, pues, hoy en día, con la técnica actual, se ha vuelto imprescindible medir la rugosidad. Espero que esta presentación no haya sido aburrida, sino que más bien haya sacado provecho y espero presentarles próximamente algo nuevo. Adiós. Gracias. 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 Gracias.